muy buenas tardes para todos ustedes recuerden suscribirse al canal de youtube darle me gusta y también colocar en los diferentes partidos cuál sería su pronóstico para el día de hoy debajo de este vídeo recuerde que tenemos la liga de play todavía en la tarde para jugar y les dejo esa posibilidad de equidad con alianza yo me iría con los tiros de esquina en este partido más de 7.5 tiros de esquina miría con la doble oportunidad y en el partido independiente santa fe con envigado pues lo miraría en vivo para ver les dejo el resto para que ustedes coloquen acá debajo cuál sería la cuál sería su pronóstico para el día de hoy listo para todos aquellos que me están mirando mañana a las dos de la tarde nos vemos por este canal para poder participar por un sorteo de 100 mil pesos en los que están el país colombia y dos ingresos a la yoga premium que el canal vip si usted está participando desde otro país o si también los que están participando acá listo 2 de la tarde mañana nos vemos para el sorteo con los que escriban debajo cuáles serían los resultados para el día de hoy todavía faltan partidos todavía faltan partidos entonces para que usted lo coloque en este partido del milán con florentina yo me iría por el menos de 3.5 goles que todavía falta para que juegue listo y hay un partido también que es el atalanta que falta porque juegue con el unidense yo me iría por la doble oportunidad unión mandalena con juárez corto a doble oportunidad que cualquiera los dos puede ganar pero aquí abajo les voy a dejar el vídeo solo para que participen por los partidos que faltan hoy tenemos nba muchachos nosotros nos está yendo muy bien en los state 10 más 57 3 12 5 81 65 93 para el que quiera suscribirse el mes de marzo están abiertas las suscripciones recuerde que no importa el país donde usted se encuentre un abrazo muchas bendiciones